Necesitamos aclarar algo. Aldo, por favor, lo necesitamos acá, Pana. Bien. Antes de comenzar con esta prueba, tenemos que hacer una pequeña aclaración, principalmente dirigida a Eric García. Tenemos unas imágenes, gracias a la tecnología vamos a poder revivir la competencia anterior. Vamos a ver una repetición en estos momentos y luego pueden ver que en el orden de competencia están de derecha a izquierda, está Pana, García, Aldo y Alex. Cada uno tiene sus lazos en el final de la piscina. Vean cómo cada uno está trabajando con sus lazos. Ahí están. Vamos a esperar. En esta vuelta, García continúa con su lazo. Muy bien. Vemos cómo lanza el lazo al terminar cuando toma la cuerda. Se deshace de su lazo. Muy bien, ya no está el lazo de García. En la siguiente vuelta solo se queda el de Pana, Aldo y Alex. Y es García el que toma primero el de Pana. ¿Estamos claros lo que estamos viendo? ¿Sí? Bien, señores, se les informa, los 400 puntos que García ganó en la prueba desaparecen automáticamente y se reparten entre los otros tres competidores. Alex se queda con 200, Pana se queda con... Exactamente. Te quedas con 300, Aldo. 400 se queda Pana y García se queda con 0 puntos. La explicación creo que está más que obvia. Vimos la repetición. Esto es Calle 7. Reglas son reglas. Se respeta lo que tiene que suceder acá. Esta es la... Si en realidad fue una actitud antideportiva por parte de García, él lo sabrá. Nuestro deber es mantener las reglas de competencia. 0 puntos hasta el momento. Lastimosamente te sucedió, Erick García, pero también tenemos que dar las palabras porque tenés que dar declaraciones al respecto. Mira, Pepe, si pasó eso, yo no me había dado cuenta hasta ahorita. Creo que es una competencia tan caliente que vos vas dando tus 100 y no te fijas en algunas cosas. Creo que lo más recomendable hubiera sido que el árbitro me hubiera dicho está tu cuerda abajo, yo la agarro. Jamás voy a querer ensuciar una prueba. Creo que si Pana iba segundo, está bien los 400 para él, pero los 300 eran míos. Perfecto, gracias. Las indicaciones están dadas. Así la penalidad, la producción y la competencia de calle 7 es clara. Como les repito, tranquilo García, hay mucha competencia por delante, pero así las cosas, los puntos ya están dados, señores. Así que muchísimas gracias a ustedes. Hay que competir, señoritas, por favor.